Hola, el día de hoy estaremos jugando Cardime del metro 100 al 200, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Y ahora para 2.000... Ah, sí, 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 sí. Las lesiones no permitieron que él brillara, pero fue uno de los mejores de América en su momento. Él era... Matías Fernández. ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te caigas, gracias. No te caigas, por favor. ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No te caigas! Oye... Oye... Quiero subir aquí. Puedo subir aquí. ¡No te caigas! la grasa la sienta perfecto checkpoint y aqui queda uy espera si esta de verdad no le digas te quiero mejor dile eres perfecta no pregreso la perfecto ahora si grasa eso te vas a caer ahi por favor no me tire 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 no ¡Ah! ¡Qué malzante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡A ver! ¿Qué es esto, braza? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Un rojo! ¡Pichis piedra! ¡Ah! ¡Si te caes ahí! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que miedo me da esto! ¡Qué miedo me da esto! ¡Te vas a caer, braza! es que voy a o 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 perfecto Ginellon 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 Oh, buena, buena, buena Bien, gran, grasa Ya ni quieto, grasa No, te tengo que tirar Para el poca para allá Huevo, gran, grasa Otro chico, buena, güey